Hola amiguitos, seguimos con la serie de Disney. Estos son unos libritos que nos prestó Ivana, la prima de Máximo y de Damián. Hoy nos está acompañando Máximo leyendo libros y Damián está también aquí con nosotros. Este libro habla sobre las formas y es con la película de Bichos, una aventura en miniatura. Este es nuestro lomo y esta es nuestra contraportada. Esta es nuestra portada del libro. Vamos a ver si encontramos formas por aquí. Las formas, dice. ¿Qué forma será esta? Círculo. Círculo, sí. Círculo. ¿De qué color es el círculo, Máximo? Verde. Verde es lo que tiene adentro y aquí afuera, ¿qué tiene? Amarillo, ¿verdad? Amarillo, sí. Este que está de color rojo, ¿ustedes conocen esa forma? Tal vez esa forma es nueva para ustedes. Rojo. Es color rojo, sí. Se llama espiral. 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 Es una nueva forma que aprendieron hoy. Este de color verde, ¿qué es, niños? Cuadrado. Cuadrado. Se parece al cuadrado, pero es más alargado. Es un rectángulo. Sí, muy bien. Un rectángulo, ese verde. Es un cartel en forma de rectángulo. Y esta que son las semillas que están cargando, ¿qué parece? Un óvalo. Un óvalo, sí. ¿De qué color es, Máximo? Rosa. Rosa, así es. Un óvalo rosado. Ahora sí, niños. Este, ¿cuál es? Triángulo. Un cuadrado, sí. Un cuadrado. El triángulo tiene solamente tres lados. El cuadrado tiene... A ver, ayúdenme a contar. Uno, dos, tres, cuatro. El cuadrado tiene cuatro lados y el triángulo tiene tres. Este es un cuadrado. Muy bien, niños. Recuerden, triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, óvalo y espiral, todas son formas. ¿Y qué sigue? Este es lo que sigue. Hasta luego, amiguitos. Hasta luego, amiguitos. Ahora que va. Hasta luego, amiguitos. Hasta luego, amiguitos. Hasta luego, amiguitos.